Música No, lindo, entramos muy dormidas las chicas y en el basque cuando dormí lo pagas muy caro terminamos el primer tiempo perdiendo por 18 y bueno, todo el segundo tiempo para remontar y bueno, no nos alcanzó, quedamos a 3 pero como una semifinal y esa diferencia de puntos tenemos que ir a ganar por 4, estamos ahí allá en Alvear y bueno, soñar con poder jugar la final que es lo que queremos para un club tan nuevo como Afay sería algo muy importante porque es partido y revancha en caso de ganar uno cada uno, el que gane por más puntos si, un equipo que son algunas chicas de Bowen entonces se nos complica para entrenar todas juntas y eso se nota por ahí pero bueno, son cosas que vamos a ir mejorando de a poco y bueno, también para subir el nivel de las chicas nuestras que es lo que queremos nosotros lo que queremos es eso si estábamos enojados los dos por el tema de la poca reacción del primer tiempo y bueno, por suerte supieron despertarse a tiempo y casi, casi, nos faltó poquito y casi lo ganamos eso no está puesto a consideración me parece que es lo que les pido yo generalmente a los jugadores podemos ganar, podemos perder pero bueno, la actitud y la gana de dejar todo dentro de la cancha es lo que hace que esto tenga sentido si no, no tendría sentido realmente no, muchas gracias a ustedes siempre por apoyar y bueno, muy contento acá el desarrollo que está haciendo Afay en el deporte estuvimos también en Punta al Agua hay un equipo de fútbol de Afay que estuvimos este fin de semana con un encuentro con un equipo de Agua Escondida así que bueno, abriéndonos por todos lados y muy contento de tener casi 50 o 60 adolescentes haciendo deporte que es el objetivo que tiene esta institución principalmente